Es evidente que el mundo de lo paranormal es algo que no todos aceptan. No hay duda alguna que las personas somos de la creencia de que si no nos pasa a nosotros, no podemos decir que sea cierto. Pero cuando lo vivimos en carne propia, cambia nuestra manera de pensar, y más aún cuando estos hechos ocurren en nuestra propia casa. Número 1 En este video, que al parecer este hombre se encontraba en pleno descanso, no se imaginó lo que le estaba a punto de ocurrir. Atento. ¿Qué es lo que se ve? ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¿Esto es lo que se ve? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Número 2 Bien sabemos que los animales tienen un sexto sentido, y pueden ver cosas que nosotros no podemos. Aquí una evidencia captada en video. Los animales están listos para el cama. Bien, es solo una noche tranquila aquí. Aquí voy a dormir, y me dicen, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? ¡Oh, Dios mío! Número 3 Este caso ocurrió en la famosa aplicación de TikTok. Esta aplicación, al parecer, se ha vuelto un portal para seres del más allá. Aquí les muestro dos evidencias aterradoras. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? No, 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 no. Número 4 Esta niña capta un extraño suceso paranormal en una silla, por lo que rápidamente decide grabar. Y esto es lo que ocurre. ¡Mamá, venga, se está moviendo la silla! ¡Mamá! ¡Mamá, venga! ¡Mamá! 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 Número 5 Este es uno de los videos más perturbadores del fenómeno paranormal. Este hecho ocurrió en Estados Unidos en el año 2005. Atento. A partir de ese momento, su manifestación fue constante. Y hasta hoy en día, aún no ha sido resuelto ese enigma. Número 6 Este caso lo graba una madre, al ver que su hija juega y conversa con su amigo imaginario. Normalmente, dejamos que jueguen y permitimos que ellos coman con nosotros y sea uno más de la familia. Esto puede parecer absurdo y a la vez aterrador. ... ¡Habida! Habida! ... No, 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 no. Número 7 Este video fue captado por el padre de la niña. Se puede ver el momento en que una mano blanca toca a la niña quien se encontraba jugando. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? María José, ¿te estoy hablando? Ey. Sote. Hasta hoy en día no se ha podido identificar el lugar exacto donde ocurrieron los hechos, pero en redes sociales se asegura que fue en algún lugar de México o Estados Unidos. Número 8 Este suceso ocurrió mientras un joven descansaba en su hogar, cuando de pronto siente que hay alguien más con él. Seguidamente decide grabar con su celular y capta esto. No. Esta habla pura... Recién se me vio la puerta, pero muy, muy, muy fuerte. Me da miedo, de verdad. Y esto me empieza la razón. Recién se me vio la puerta, pero muy, 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 muy. ¡Sí! Mi corazón está bien. De verdad. Estabas escuchando música recién. Me aburré así Me aburré así Me aburré así Número 9 Este video ocurrió cuando dos hermanas que comenzaron a grabar por simple diversión Ellas nunca se imaginarían que iban a captar algo escalofriante Aquí la evidencia Me aburré así Go, 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 go Oh my god, Dani, 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 Dani What, 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 what Literally someone just ran in here I think Huh Someone just ran in your room You sure? I'm trying to put away my laundry I don't think my closet Oh my god Can you move that? No No Can you move that again, please? Oh my god Oh my god, oh my god, oh my god Can you do that again? Can you do it again? Oh my god Oh my god Oh my god Número 10 Este caso le ocurrió a una modelo Ella se encontraba chateando con su celular en la comodidad de su cama Pero algo muy inquietante estaba sucediendo en su espejo Sin que ella pudiera darse cuenta 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 Si el video te gustó, deja tu pulgar arriba y suscríbete para más contenido.